Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en La Red. Vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Santiago. Es su versión número 12. Es un festival que se va a realizar las últimas semanas de agosto. Y queremos hablar de la evolución que ha tenido un festival que es importante para Chile. Estamos con uno de sus fundadores y además el director artístico de esta muestra, Carlos Núñez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Lo conversábamos antes de entrar al aire, que ya han pasado 12 años. ¿Cuál es la evolución que tiene un festival de cine con todos estos 12, o con todos estos años, 12 en el cuerpo? Es una evolución que es bastante intensa porque de alguna forma la idea es que vayamos generando audiencia, vayamos formando audiencia y que la gente de alguna forma vaya acercándose a un cine que en general no se programa durante el año en la cartelera local. Y en ese contexto, digamos, nos interesa mucho que el público local vaya acercándose tanto al cine chileno como al internacional que se programa en el marco del festival. Así que la verdad que ha sido bastante trabajo, pero finalmente cada año hemos visto cómo el público va al festival y participa de una fiesta cinematográfica como Sanfic. ¿Cómo se seleccionan las películas? Porque tú tienes razón, los festivales tienen la gran gracia que escapan un poco a la cartelera que estamos habituados, que es la cartelera comercial, que trae todo, desde las películas más premiadas, películas interesantes, películas que son estos como golpes de taquilla y que ganan mucha plata. Pero hay una serie de cine que viene de otras partes del mundo, de otros continentes, que escasamente llegan a las pantallas chilenas, me refiero al cine. ¿Cómo se buscan estas películas? Nosotros tenemos dos maneras de seleccionar las películas para el festival. Por un lado, viajamos a los festivales más importantes del mundo, entre ellos Sundance, Cannes, Berlín, vamos a Tribeca, vamos a Venecia, a veces vamos a San Sebastián, y hacemos un rastreo de las películas más importantes y más premiadas del año para traerlas a Chile. Luego también abrimos un formulario de postulación donde postulan películas de distintos lugares del mundo. Siempre estamos en torno a las 400 películas cada año. Tenemos un equipo de programadores que visualiza todo este material y luego dejamos las 100 películas que de alguna forma son las que se exhiben en el marco del festival. Es un trabajo bastante arduo, intenso, de búsqueda, pero finalmente traemos lo nuevo del año para que en Chile se puedan ver estas películas y al mismo tiempo también hacemos que la industria local participe de este circuito, digamos. ¿Y tiene un sentido de temática? ¿O más bien van a buscar lo que ustedes dicen, esto es la tendencia, esto es lo premiado, esto seguramente no se va a ver fácil en Chile y es lo que se trae? Sí, nosotros de alguna forma lo que hacemos es tratar de conectar las temáticas de las películas con lo que también al público local le pueda llegar a interesar. Y al mismo tiempo vinculamos directores de prestigio y jóvenes talentos, es decir, directores de renombre mundial que de alguna forma también en Chile son reconocidos y que puedan conectar con la audiencia. Básicamente buscamos películas que la gente también tenga muchas ganas de ver, películas que estén dando que hablar en el mundo, digamos, que tengan buena crítica y que al mismo tiempo tengan temáticas que sean importantes para el público. Y al mismo tiempo también vinculamos géneros, es decir, desde drama, thriller, suspenso, comedia, para que de alguna forma haya una oferta diversificada, abierta, amplia, y así de alguna forma el público pueda elegir qué cosa ver, digamos. ¿Dónde se ven las películas del Sanfic? Se ven en distintos cines, específicamente en Hoyts Parque Arauco, La Reina y San Agustín, y al mismo tiempo también tenemos un espacio de industria en el centro, en la sala radical y en el GAM, donde de alguna forma se juntan los productores, directores, actores de la industria nacional con la internacional para hacer negocio. Pero las películas en rigor se ven en estos tres cines que yo acabo de mencionar, en las salas de Cine Hoyts. ¿Y cómo ha sido la recepción del público desde que partió el festival hasta ahora, respecto a las distintas visualizaciones? Porque claro, hay fines de semana, pero como son tantas películas, rotan rápido. O sea, uno no puede verlas todas las semanas, pero también me imagino que depende de los días, porque la semana es distinta, no sé, jueves, viernes, sábado, domingo, me imagino, ¿no? Sí, hacemos una programación muy específica respecto a cómo los públicos de alguna forma funcionan en la semana. Sabemos que el fin de semana también hay mucha gente que va a la sala, pero programamos en distintos horarios, por temática. Hay también un tema de calificación que es importante, hay películas que se programan solo después de las 6 de la tarde, son aptas para mayores de 14. Entonces tratamos de hacer ahí una programación a la medida del espectador, a la medida del público, de tal forma de que, digamos, si una persona no puede ver una película en la semana, la podría ver el fin de semana, y así. Pero como son para distintos públicos, porque es una programación transversal, logramos hacer que mucha gente vaya a la sala, y así puedan ver las películas que cada uno le interesa ver, digamos. ¿Y cómo es la respuesta del público? Es muy buena, paulatinamente en el tiempo hemos ido aumentando la gente que va al festival, hoy día estamos en torno a los 30.000, 40.000 espectadores por versión, digamos. Son 6 días de festival, el festival que más público lleva, en Chile, a la sala, básicamente porque tiene, como te comentaba, esta programación fresca, y en ese sentido como que pensamos que de alguna forma es súper importante que el público tenga esta oportunidad. La idea es que ojalá este año podamos también tener la misma gente, la misma cantidad de público que fue el año pasado, sino más, la idea es que ojalá todo el mundo pueda participar del festival. Ustedes tienen las dos competencias, la internacional y la nacional, porque la idea también es destacar el cine chileno, y ponerlo en la plataforma con jurado internacional, jurado nacional, en fin. ¿Cómo se dirigen estas dos competencias? ¿Cómo comparten o cómo combinan el que el festival tenga además esa intención? No solamente la muestra como tal, sino la competencia. ¿De qué manera se potencia una cosa con otra? Y las dos competencias en sí. Sí, para nosotros es súper importante el cine chileno, que hoy día está en su mejor momento en la historia del cine nacional. Digamos, nunca hemos estado en un mejor momento como hoy día en el cine chileno, tanto en la cantidad de producción... ¿Por qué claro haya por la cantidad de producción? ¿Por qué más? Sí, por la cantidad de películas que se producen al año, por la calidad de las películas que se producen, y al mismo tiempo por la presencia que tiene Chile a nivel internacional, desde el punto de vista de que está participando en los festivales más importantes del mundo. Se están ganando premios, hay un reconocimiento que ha sido sostenido durante los últimos ocho años, diría yo. Hay camadas de directores nuevos que están hablando de distintos temas, están hablando de distintos puntos de vista, lo que de alguna forma también ha refrescado el panorama local, y eso de alguna forma el festival lo ha ido rastreando, y por eso que lo ponemos en la palestra y creamos una competencia cine chileno para mostrar lo mejor y lo nuevo del cine nacional. En general las películas que se muestran en el marco del festival nacional, en esa competencia son películas nuevas del año, es decir, son premieres mundiales. Y al mismo tiempo lo vinculamos con la competencia internacional, porque nos interesa generar un diálogo entre lo que está pasando en el mundo y lo que pasa en Chile. Y en ese contexto lo que hacemos es hacer que estos directores dialoguen y que el público de alguna forma también pueda ver qué es lo que está pasando en el mundo a través de estas miradas, de estos directores jóvenes sobre todo. Y que justamente se saca como conclusión, que han visto ustedes qué pasa en el mundo respecto al cine y qué pasa en Chile. Hay una comunión, tú decías algo que es cierto, que ha ido evolucionando la temática. Es muy amplia hoy día la temática, las formas. Antes uno como que reconoció una película chilena, tenía una fórmula específica, un tipo técnico también particular. La temática era de nuestro día más grande, yo creo que tiene que ver con la dictadura. Hoy día ha ido variando, sin dejar ese tema de lado, que está siempre como subyacente en cómo somos hoy día, pero sí se mete en otras áreas. ¿Cómo dialoga el cine chileno hoy día con el cine mundial? Eso es súper interesante, porque de alguna forma efectivamente han ido apareciendo nuevas generaciones de directores, gente más joven que de alguna forma ha ido abriendo las temáticas, ha ido de alguna forma planteando temas que pasaban en Chile, importantes, digamos, con distintos puntos de vista. Y eso de alguna forma convive con los directores de mayor trayectoria, que de alguna forma en ciertos casos siguen tratando temas, por ejemplo, políticos o temas sociales. Eso no quiere decir que los directores jóvenes no lo hagan tan bien, pero como hay mayor producción, hay mayores temáticas y hay mayores temas que de alguna forma hoy día conectan mucho con la audiencia. Por ejemplo, este año nosotros tenemos la nueva película de Alejandro Fernández Almendra sobre el caso de Martín Larraín, una película que se llama Aquí no ha pasado nada, o la película Jesús que está inspirada en el caso de Daniel Samudio. Entonces, efectivamente hay una diversidad de temáticas, pero al mismo tiempo eso es súper importante para quienes nos están viendo desde afuera, es decir, para el resto del mundo, porque les interesa mucho, les sigue interesando todo lo que pasó en Chile desde el punto de vista político y que el cine registra, pero al mismo tiempo también les interesa lo nuevo que está pasando acá en Chile y en ese contexto Chile dialoga muy bien con las temáticas que también se están mostrando a nivel mundial, digamos, inmigración, temas sociales, protestas, temas políticos, temas económicos, que de alguna forma tienen que ver con una globalidad que el cine logra registrar y logra captar y eso conecta a los festivales mundiales, digamos.